de pensar cuál es su plan en particular y que lo podamos contrastar, que podamos preguntar y que podamos realmente conocer más a fondo al candidato y que de esa manera podamos tomar una decisión bien informada. El liderazgo en una nación es clave, no porque sea civil puedan trabajar en condiciones adecuadas y poder tener un ambiente propicio para sacar adelante a nuestro país. Por eso para nosotros es muy importante este momento, quiero agradecerles a todos los presentes por ese sentido de responsabilidad, más el tiempo para conocer a los candidatos y de esta manera poder tomar una mejor decisión de voto. Quiero agradecer también al candidato Fernando Villavicencio por darse el tiempo y el espacio de estar aquí y también al candidato a la vicepresidencia. Un gusto, un honor que estén acompañándonos aquí el día de hoy. Eso habla también muy bien de su disposición a exponer sus propuestas. Gracias. 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 Gracias por abrirnos las puertas de todas las cámaras del empresariado de este país. Me acompaña Anto Hoyaquileña, apasionada por la vida, por la naturaleza, por los derechos de la gente, por todos los derechos. Empiezo por ahí señalando que esta equidad en la participación no está marcada por lo señalado en el Consejo Nacional Electoral, sino por una decisión nuestra, conjunta, de representarnos mutuamente. Andrea González Nález será una excepción en este gobierno, no ocupará ningún cargo, ninguna esquina del poder, ni será menos aún un plorero, porque el tema ambiental es un tema transversal a todo. Así es que con Andrea vamos a gobernar este país, sin esquinitas ni consideraciones secundarias. Bienvenida. ¿Por qué estamos aquí? El Ecuador está aquí por una... ...de mandar a la casa a un grupo de impresentables conspiradores que pactaron en la Asamblea Nacional para alzarse con todo el poder. Y yo siempre he hablado y hablo así. Esta conspiración forjada por el partido de prófugo, corrudida por el partido del exalcalde de Boyaquil Jaime Nebolla. Esa conspiración se forjó así, entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, no para derrocar al gobierno del presidente Guillermo Lazo, sino para alzarse con todos los poderes, en particular con la Fiscalía General del Estado e impedir que procesos que lleva adelante la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, como el que publica, liderado por una banda de mafiosos intermediarios, cuyos nombres y apellidos constan en los reportajes publicados por Diario Universo y en tres libros míos, Ecuador Made in China, Los Secretos del Petróleo y otros. Hay una acción penal en la justicia de Estados Unidos y ahora en la justicia de Ecuador que ha permitido identificar que el principal producto hasta hace pocos años que sostenía el presupuesto general del Estado, el petróleo, fue entregado casi en su totalidad a corporaciones chinas para pagar una costosa deuda externa sobre el 7 y el 8% de interés con un perjuicio de casi 4 dólares por cada barril de petróleo. Estamos hablando del más escandaloso. En 14 años la justicia ha hecho muy poco, casi nada. La justicia americana lo ha hecho con base a mis denuncias que las entregué personalmente el año 2014 en la Fiscalía de Manhattan. Entonces yo no soy ningún desconocido, estoy aquí no porque hay elecciones, yo no vengo de participar en ninguna guerra en Ucrania por ahí y tampoco me iba a sacar 5 títulos que estaría bien que saquen y tampoco he abandonado ningún cargo a mitad de tiempo. He dado la cara en este país toda mi vida, 5 años en el exilio por denunciar lo que ahora la prensa está publicando. Y si justamente vengo acá en este proceso electoral es para acabar con estas mafias que han controlado los principales negocios del país durante el gobierno del socialismo. Estamos aquí en un proceso electoral súbito por esta muerte cruzada que tuvo al interior del Parlamento tal vez a un solo legislador sonriente y aplaudiendo a quien habla. Por esa razón el mismo día en que se consumó la muerte cruzada anuncié mi candidatura, porque aquí no hay hipocresías. Los que nos jugamos, nos jugamos. Yo soy un hombre jugado, no tengo nada que perder, tengo todo que ganar con ustedes, con los buenos empresarios de este país que lo han hecho antes y que lo van a hacer ahora y mañana. Nosotros hablamos en nuestro programa de gobierno de dejar atrás el petróleo, de las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de las mafias de los sobornos, del enriquecimiento ilícito y pasar a un Estado seguro, a un país tranquilo, de seguridad jurídica, donde se permita la inversión extranjera que los propios empresarios ecuatorianos tengan la tranquilidad y la seguridad de poder garantizarse y garantizar al país un proceso productivo digno que genere empleo en un marco jurídico de respeto. Eso solo es posible con un gobierno de mano dura. Andengue, un gobierno que se plantee la coexistencia con grupos delictivos. El candidato presidencial que plantee eso simplemente está fuera de Senado. No porque lo diga yo, sino porque el país requiere un gobierno valiente. Cueste lo que le cueste, porque ya nos ha costado muchas vidas. Miles de ciudadanos son víctimas del crimen organizado. Por eso empezamos por ahí. El Ecuador, mi programa de gobierno, apunta a garantizar seguridad política. Y esta seguridad política solo se va a lograr, amigas y amigos de empresarios y ciudadanos que me escuchan y me ven, si nosotros cambiamos radicalmente nuestro comportamiento político en las urnas, si nosotros volvemos a acciones penales impresentables que no pagan pensiones alimenticias de sus hijos. Porque 37 legisladores que salieron de esa cloaca tienen esas marcas de corrupción. Y un ciudadano que tiene esos sellos de corrupción difícilmente podrá construir leyes y fiscalizar y cuidar los bienes públicos. La seguridad política entonces será garantizada solo si los ecuatorianos eligen un buen parlamento. Por eso el tiempo que yo invito a votar por un buen programa de gobierno, más allá de que me quieran o no, no es un tema de que yo les caiga bien, yo no les caigo para nada bien a los delincuentes de Cuello Blanco, de Guayabera o de Poncho, y me siento orgulloso de que me odien. Un parlamento que ha demostrado no solo solvencia, sino una acción de protección a la ciudadanía de este país. Él lideró, por ejemplo, la captura del capo del narcotráfico de Jalisco, Nueva Generación, Leandro Norero Tivo, vinculado a estructuras políticas. Y fue quien detendió a la ciudad de Quito en al menos dos estallidos orientados a generar conmoción social. Ustedes saben en qué momentos un buen parlamento. Con un buen parlamento podemos aprobar al menos cuatro o cinco proyectos de ley que tenemos listos. Uno de esos proyectos es el proyecto del poder local que recoge sin duda la sensibilidad, los requerimientos de todas las provincias, de los gobiernos autónomos descentralizados. Este proyecto que fue de inspiración maravita tiene tres componentes y lo voy a decir muy rápido. El primero es la transferencia inmediata de los recursos que ustedes generan al presupuesto del Estado son revertidos inmediatamente en los porcentajes que así lo determinen estas fórmulas a los gobiernos autónomos descentralizados y los presupuestos locales. De esa forma intentamos dar un giro radical a lo que ha significado hasta hoy un Estado centralista que consume los recursos de los ciudadanos de las provincias y de los gobiernos autónomos descentralizados en general. Otro proyecto de ley que está en la agenda primaria de nuestro gobierno es la aprobación de la ley de extinción de dominio que fue rechazada por la revolución ciudadana en el Parlamento ecuatoriano aliada de otros partidos que quieren volver al Parlamento. Con el proyecto de ley de extinción de dominio sin duda vamos a identificar y a recuperar los recursos malhabidos el dinero robado durante varias décadas en este país. Es decir, una ley orientada a construir una línea transversa. También tenemos un proyecto de ley de inteligencia orientado a dotarle al Estado ecuatoriano de instrumentos modernos para la defensa de la soberanía y la defensa principalmente de las instituciones y de los ciudadanos. Lo que hoy nosotros enfrentamos es esta guerra no declarada de las mafias del narcotráfico y otras, vamos a hacerlo con todos los recursos y principalmente con inteligencia. Las guerras se ganan con inteligencia. Estos tres proyectos de ley y los menciono, hay otros más y sin duda un importante que puede generar algún dolor de cabeza pero tranquilos, esto no se cura con paracetamol, es ubicarla al Ecuador a nivel de los nuevos tiempos, a nivel internacional con una reforma al Código del Trabajo que le garantice a los ciudadanos y a este país ubicarnos a nivel internacional en el gobierno de la inteligencia artificial de las nuevas tecnologías. Invitarles a los jóvenes de este país y del mundo a trabajar por este país o que los jóvenes de este país trabajen por la civilización entera si no modernizamos nuestro Código del Trabajo. Esto significa también la defensa de aquellas conquistas si el término existe o puede existir históricas de los trabajadores. No vamos a afectar a los trabajadores sus derechos adquiridos pero sí hacer una gran transformación de este país para ubicarnos en el norte donde debemos estar. Esos cuatro proyectos de ley que yo menciono son sin duda importantes y que beneficiarán al empresariado de este país a los trabajadores y principalmente a los desempleados porque los van a insertar en la economía y en el empleo. Esto hablo de seguridad política la seguridad de las seguridades la propuesta de mi gobierno es una mano dura radical en contra de nosotros. Tenemos contemplación. Yo he conversado con la embajada americana por invitación de la embajada a Estados Unidos y también con el embajador del Reino Unido que son los dos países más preocupados por la participación o la utilización del Ecuador como un escenario de transporte almacenamiento y exportación de cocaína. Cifras más menos el 90% de la cocaína que sale de este país a Europa principalmente a Estados Unidos sale por los puertos de Guayaquil. Productos de estrellas banderas de este país como el cacao el café el banano las flores el atún el camarón son contaminados por estas bandas delictivas con cocaína. La última noticia son de 7 toneladas capturadas en Bélgica el origen de estas toneladas de cocaína son los puertos de Guayaquil de control de poder del mercado que hace un mapeo de la existencia de puertos que están bajo control del Estado y de otros puertos que están bajo control de nadie. En mi gobierno vamos a controlar los 10 puertos o todos los que existan de esta ciudad y todos los puertos del Ecuador con nuestras fuerzas armadas. Será uno de los primeros decretos. La figura jurídica será ampliada no va a haber espacio para ninguna duda pero vamos a tomar el control de los puertos con nuestras fuerzas armadas. Esa es la recomendación de la oficialidad en servicio pasivo de los mejores oficiales de fuerzas armadas y de la policía nacional entrar con mano dura ¿para qué? Para defender al empresariado y las exportaciones de este país. No podemos poner en riesgo las exportaciones de productos estrella por este error criminal de grupos narco delictivos. Es de aquellos puertos que no están bajo el aparo de la ley. Simultáneamente la recomendación es avanzar en un proceso de control en las vías de primer orden de este país instalando sistemas o mecanismos de escáneres para controlar el tránsito y evitar que libremente circulen vehículos con estupefacientes. También identificar que la frontera norte es una zona muy caliente muy peligrosa donde existen autoridades locales vinculadas a estructuras delictivas. Yo he presentado información a la Fiscalía General del Estado sobre algunas autoridades locales de la frontera que tienen vínculos con estructuras criminales y sin duda otra vez serán las Fuerzas Armadas y la Policía de Evite quienes tendrán que participar de forma constante en la frontera. Bueno, sería la orden. Estos grandes negociados del sector petrolero del país que permanecen en la avenida denunciando ¿podrían que debieran abarajarse más a los nombres de conocidos industrias de esta ciudad o del país? Bueno, el día de hoy ante las cámaras del país he hecho referencia a esta investigación periodística judicializados en la Corte de Nueva York y que ahora están en manos de la Fiscal General Diana Salazar. ¿Qué es lo que confirma esto? Una denuncia que empecé el año 2009 cuando apenas el gobierno de Correa tenía dos años y se inauguraron las famosas alianzas estratégicas con el gobierno chino donde el gobierno de Correa comprometió la entrega de 1.300 millones de barriles de petróleo para pagar una deuda externa a bancos chinos del orden de 20.000 millones de dólares con intereses del 7 y el 8%. Esta investigación que yo inicié el año 2009 que luego le entregué una carta a Rafael Correa advirtiéndole de la gravedad de un perjuicio de cuatro que en más de una década el Estado ecuatoriano fue perjudicado en cerca de 5.000 millones de dólares reitero 5.000 millones de dólares fue el perjuicio generado por estos contratos de preventa petrolera suscritos durante el gobierno de Correa que es lo que revela la justicia americana con base a mis investigaciones que en torno a los altos funcionarios del gobierno de Correa como Wilson Arias y Jorge Gras existió una red intermediaria de Ecuador y de compañías extranjeras liderados por Enrique Cadena Marín y Antonio Pereira estos señores movilizaron centenares de millones de dólares en comisiones y en sobornos para pagar a altos funcionarios del gobierno de Correa que les beneficiaron muchos contratos preferenciales y para depositar millones de dólares estamos hablando de la mayor trama de corrupción de la historia petrolera de este país que fue denunciada por mi persona y que casi me cuesta la vida la pregunta es ustedes el pueblo ecuatoriano va a votar otra vez por los responsables de este caso grave de corrupción yo me comprometo desde la presidencia de la república y me lleven esta nueva presidiendo el directorio de Petro Ecuador a expulsar a esta mafia de intermediarios petroleros que le ha robado al país 5 mil millones de dólares aproximadamente y enviar a la cárcel a los responsables principales entre ellos a Jorge Glass de Spinell Rafael Correa Delgado Nielsen Arias Sandoval a los ex ministros de finanzas del gobierno de Correa a los ex gerentes de Petro Ecuador y de Petro Amazonas que son parte de esta red de corrupción y sin duda a los intermediciados de esta siniestra trama de corrupción ¿Cómo recuperar esos números? vamos a recuperar por las dos vías ahora por la vía penal por eso respaldo el trabajo de la fiscal de Ana Salazar para que se inicie el juicio penal en contra de todos los implicados y con la ley de extinción de dominio vamos a ubicar e identificar aquellos bienes de este grupo de intermediarios mafiosos y sin duda impulsaré un acuerdo con Estados Unidos porque es la justicia americana la que una vez más investigó este caso con información que yo entregué el año 2012 a la fiscalía de Mancaja el año 2012 yo entregué miles de documentos a la fiscalía de Mancaja y ellos desarrollaron esta investigación que ahora demuestra al país que siempre tuve la razón ahora entienden por qué el correísmo lo persiguió y ahora entienden por qué hay que dar muy importante este periodista muy bien informado el gobierno de Correa justamente entregó a la marina el manejo de Petro Ecuador y fue en este periodo donde se firmaron los principales acuerdos internacionales con China y también los primeros contratos de preventa sin duda recuerdo el nombre del almirante Jaramillo que fue el que firmó uno de los contratos con PetroChina todos van a ser investigados en mi gobierno y sin duda tendrán que más que vayan presos por el lado penal es recuperar el dinero robado yo confío en el azar de su cargo confío en ella confío en la justicia americana por eso les digo vamos a profundizar el acuerdo con los Estados Unidos para rastrear los capitales ya el diario universo ahora con base a la información de la corte de Nueva York revela al menos 18 empresas offshore donde estarían escondidos esos dineros entonces se trata de hacer un acuerdo internacional con Estados Unidos y otros países para repatriar esos dineros que son de los ecuatorianos muchas gracias muchas gracias